Cuando veo en los cielos la creación de tus manos Tu poder demuestras en la creación Oh, que soy yo para que tú te acuerdes de mí Tú me diste la corona de gloria y honor Me has creado un poco menor que a los ángeles Y poder sobre toda creación La bestia fiel, las aves y yasmil Los peces de la mar Oh, que soy yo ¿Y quién soy yo que te acuerdes de mí? Oh, Dios de amor Tu majestad y gloria puedo creer Lo veo en tierra y firmamento Oh, Dios de amor Tus hijos te alaban Por tu grandeza y eterno amor Aleluya Aleluya La majestad y gloria de tu nombre Aleluya Aleluya La majestad y gloria de tu nombre Aleluya 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 Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia